El talento sancarleño se sigue mostrando a nivel nacional. En este caso, llegó la oportunidad para Belén Artavia. Es vecina de Corazón de Jesús de la Tesal y acá, que pertenece a lo que es San Carlos y ha sido llamada a la preselección sub-15 de Costa Rica. Con tan solo 13 años, esta jovencita, con solo observarla unos minutos, basta para saber que tiene talento, que tiene una habilidad grandiosa con la pelota en sus pies. Lo hemos visitado en su entrenamiento con su escuela de fútbol, Sport Center. Así se llama la escuela de fútbol de William Corrales, que también ha descubierto a esta buena jovencita, que escuchémosla cómo le ha ido en esas visorías que está haciendo la Federación Costarricense de Fútbol con jóvenes para conformar la selección sub-15 de nuestro país a nivel femenino. Aquí escuchamos la experiencia que ha tenido Belén en estas primeras prácticas. Estuvo muy bien, primero unos nervios y todo, pero al final fue muy divertido y fue una experiencia muy bonita. ¿Qué hicieron? ¿Qué les ponen a hacer en este tema cuando las van a ver ahí? Un poquito ahí, entrenamiento y después al final como un colectivo para vernos jugar y cómo es nuestra habilidad. ¿Y qué les dicen ahí? ¿Tienen que volver o cómo está el asunto? Al final nos dijeron que los resultados es después de un mes y nos íbamos a hablar ahí. Lo mejor de los éxitos para esta joven sancarleña que con el apoyo también de su familia ha logrado cumplir un sueño, vestir la camiseta tricolor en estas pruebas y ojalá la puedan tener en cuenta en las próximas convocatorias y tener una sancarleña más representando a nuestro país.